Hola mis queridos amigos y suscriptores, como ya es mi costumbre en este tipo de casos me gusta dar mi opinión sobre los supuestos fines del mundo que se anuncian por la web, ya que al parecer estamos llenos de muchos pseudo profetas que en su afán de buscar sus 15 minutos de fama en youtube, escandalizan a la población sin ningún motivo anunciando fechas exactas del fin del mundo, como un aporte siempre es un placer presentar para todos ustedes 29 de julio del 2016, no se cansan de anunciar el fin del mundo, bienvenidos, como ya mostré en mis videos el air colbus del asesino que nunca llegó y en el video septiembre 2015 otra fecha para el fin del mundo, links que dejaré en la descripción del video para que los miren, en todos lados encontramos charlatanes que anuncian que existen diversos asesinos globales y que lo único que buscan es asustar a la humanidad anunciando que el fin del mundo está próximo, es tanto lo que se dice en las redes sociales que incluso hay personas que están convencidas que aunque no existe ninguna señal o aunque no haya pasado nada en las fechas anunciadas los asesinos están ahí y que por razones fuera de su control aún no destruyen a nuestra humanidad, aquí para muestra les dejo este ejemplo este sujeto está más que convencido que el air colbus si existe debido a las preguntas que hace supuestamente un objeto que no se ha visto en el sistema solar, que no existen datos oficiales del mismo y que de existir se encontraría tras la nube de ord, lugar considerado por expertos como el rincón más alejado del sistema solar y que es conocido científicamente como una nube esférica de objetos transneptunianos que se encuentra casi a un año luz de distancia y que afectaría según este usuario la actividad volcánica de la tierra desde los años 90, la sísmica gráfica que caen más meteoritos a la tierra por intermedio del mismo y también habla del campo magnético terrestre entre Abil y Mayo, no dice de qué año pero me imagino que es de este año, según este usuario que seguro debe de ser astrofísico o tal vez geólogo, tan colosal objeto que a pesar de encontrarse a 9 billones 470 mil 730 millones 472 mil 588 kilómetros afecta de manera significativa la tierra y sus campos geológicos y magnéticos, interesante aseveración verdad, aquí para este usuario le voy a dar varias fechas en las que se ha anunciado que supuestamente llegaba el planeta Hercolubus a la tierra y oh sorpresa no ha llegado, según la metafísica venezolana Connie Méndez en su libro el nuevo pensamiento del año 1970 el Hercolubus se haría visible en el año 1972 y empezaría a enderezar gradualmente el eje terrestre, ya para el año 1982 la tierra habría alcanzado 15 grados de verticalización, según el astrónomo esotérico chileno Carlos Muñoz Ferrada el Hercolubus se haría visible durante el eclipse del 11 de agosto de 1999, siendo su perigeo, entiendas esta palabra como el punto de órbita de la luna, de un satélite artificial o de la trayectoria de una nave espacial en el que existe menos distancia con respecto al centro de la tierra, sería el 18 de mayo del año 2000, otros creían que su perigeo sería para el 5 de mayo del año 2000, según el esoterista colombiano Samael Aunior el perigeo del Hercolubus ocurriría en octubre del año 1999 o durante el Catún 13 de los mayas que según él comenzaría el año 2043, según los escritores y esoteristas Rodolfo Benavides y Josip Ibrahim el Hercolubus pasaría por la tierra en el año 2000, en su novela La rebelión de Lucifer el investigador y novelista español Juan José Benítez propuso el RA 6666 y alcanzaría su perigeo en el año 2007, según la canalizadora estadounidense Nancy Lieder del sitio web Ztalk habrían dos acercamientos de Nibiru a la tierra ocurriendo el primero el 15 de mayo del año 2003 y el segundo en el año 2011, posteriormente dijo que los acercamientos ocurrirían en otras fechas pero siempre con una diferencia aproximada de siete años entre el primero y el segundo, el investigador turco Burak Eldem situó su perigeo para el final del calendario de la cuenta larga maya, el día 21 de diciembre del año 2012, según el chasqui mensajero quechua Hilaru Haita el perigeo del Hercolubus sería en el año 2013, según el astrónomo cristiano Gil Broussard el planeta X se acercará dos veces a la tierra en un lapso de cinco meses, en algún momento entre el año 2013 y el 2030, para él los años más probables en que ocurriría esto serían los años 2013 o 2016, entre el 26 de marzo y fines de agosto y el año 2021, durante la década de los 90 el grupo Aztlán de España afirmaba que el perigeo del Hercolubus o H3 ocurriría en julio del 2014 pero durante la década del 2000 el grupo dijo haber recibido información de la confederación galáctica de planetas que habría desviado el astro hacia un agujero negro, según el youtuber Oscar Shadows Nibiru cruzará la órbita de la tierra por primera vez en agosto del 2015 y durante septiembre dará la vuelta al sol, al acercarse nuevamente a la tierra llegaría a verse hasta 15 veces más grande que el sol y el 27 de septiembre lo eclipsaría, entre octubre y noviembre Nibiru sacudiría a la tierra, la detendría y probablemente le inclinaría a 11 grados o más e invertiría su rotación, la tierra seguiría sufriendo la cercanía de Nibiru hasta fines del 2015 y para fines del 2017 la población humana terrestre se habría reducido al 6% de lo que era hasta el 2015, es decir hasta unas 440 millones de personas y además habría retrocedido a la edad de piedra, en vídeos más recientes Oscar Shadows ha trasladado la fecha del cataclismo de Nibiru para diciembre del año 2016, según el canal PiraxTube de youtube el perigeo de Nibiru ocurrirá el 9 de marzo del 2016, para otros durante el eclipse solar de ese día Nibiru se hará visible pero el perigeo ocurrirá en una fecha posterior, según el contactado estadounidense Alex Collier a partir del 16 al 20 de marzo del 2016 el clima de la tierra se hará especialmente extremo por la cercanía de Nibiru y éste se hará visible entre fines de abril y principios de mayo del mismo año, según el astrónomo kurdo Cameron Fally el perigeo ocurrirá el 18 de agosto del año 2016, el escatólogo católico español Antonio Yahweh tomando el modelo de Hill Broussard como válido propuso que las fechas en que el planeta X cruzaría la órbita terrestre serían los días del 11 al 13 de noviembre del 2016 y el 13 de abril del 2017, según el ex sargento mayor de la OTAN Bob Dean el perigeo de Nibiru deberá ocurrir en el año 2019, según el investigador chileno Centor Sentinel el primer acercamiento podría producirse el 19 de noviembre del año 2027 al cierre de la actual Rueda Calendari Casteca y el segundo podría ocurrir durante el año 2028 o en algún momento antes del año 2033, según las últimas estimaciones de Secharía Sitchin del año 2007 el perigeo de Nibiru ocurriría hacia el año 2900, en sus estimaciones iniciales del año 1976 lo situaba hacia el año 3440, según la canalizadora estadounidense Barbara Handclaw ocurriría hacia el año 3600 y así cuando las fechas lleguen y el Ercolubus nunca aparezca seguirán dándose otros personajes y otras fechas en los que este mítico asesino intentará acabar con todo lo que existe en este planeta. El año pasado en septiembre del 2015 el pastor Efraín Rodríguez dijo que el mundo se iba a acabar en septiembre, donde supuestamente un asteroide iba a chocar con la tierra, miren ya nos encontramos en julio del 2016 y oh sorpresa seguimos vivos, si alguien de la audiencia conoce personalmente a Efraín Rodríguez me gustaría mucho que le pregunten qué fue lo que le falló en sus cuentas, será que el asteroide nos impactará este 29 de julio o será que para septiembre, seguro ya se inventará otra fecha para seguir escandalizando a la población. Hace un par de semanas apareció un vídeo en youtube que por cierto no he visto, porque por lo menos a mi manera de pensar no vale la pena verlo, pero en reseñas que he leído, anuncia que los polos magnéticos de la tierra se invertirían provocando una alteración en las temperaturas que causarán el apocalipsis dentro de tan solo ocho días según la interpretación de pasajes bíblicos, este vídeo lo único que ha conseguido es causar polémica en algunas personas que otras se alarmen o que otras como yo no lo tomen en serio. Las personas siempre encontrarán en la biblia frases selectivas e interpretaciones que justifican su forma de pensar, esto es sencillo pues la biblia se contradice por todas partes y encontrar frases que justifiquen sus prejuicios es tan fácil como encontrar otras que se contradigan. Aquí haré mención de varias cosas sin sentidos que he encontrado en la biblia. Segundo libro de reyes capítulo 6 versículo 29 así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos y al día siguiente le dije a ella da a tu hijo para que lo comamos pero ella ha escondido a su hijo. Aquí muestra claramente que la biblia aprueba el canibalismo. La esclavitud no es un crimen. Levítico capítulo 25 versículo 44 tus siervos y siervas deben provenir de las naciones que te rodean de ellos puedes comprar esclavos. En los tiempos bíblicos sus planes de viaje podían incluir al asesinato en masa. Según Deuteronomio 13 versículos 12 al 15 si usted encuentra que la gente en la ciudad que está visitando adora a otro dios hay que matarlos a todos. El adulterio y la muerte. Levítico 20 versículo 10 Si un hombre engaña a su mujer o viceversa tanto el hombre como la mujer tienen que morir. La pena de muerte para los niños insubordinados. Libro de Levítico capítulo 20 versículo 9 Cualquiera que deshonra a su padre o a su madre será condenado a la muerte. Una persona es culpable de un delito capital. No se puede decir el nombre del señor en absoluto según el libro de Levítico capítulo 24 versículo 16 que dice el que pronuncia el nombre del señor debe de ser condenado a muerte. Toda la comunidad debe de apedrearlo y hace extranjero nativo si pronuncia el nombre debe de ser condenado a muerte. Libro de Deuteronomio capítulo 22 versículos 20 y 21 Pero si es cierto y las señales de virginidad no se pueden encontrar en la joven entonces la sacarán a la doncella a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán con piedras y morirán. Éxodo capítulo 31 versículos 14 y 15 Así que guardaréis el día de reposo por lo tanto porque santo es a vosotros. El que contamina seguramente será castigado con la muerte porque cualquiera que hiciere obra alguna en él aquella alma será cortada en medio de su pueblo. Es así que en la biblia podemos encontrar violencia, muerte, condenación, incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres un fiel seguidor y creyente de la biblia tal vez puedas volver a revisar y analizar algunas secciones de la misma o quizá es mejor no seguir adelante con la lectura que en realidad podría ser considerada como una herejía por la iglesia. De todos modos no hay que olvidar que cualquier texto incluso la biblia es objeto de diferentes interpretaciones mismas que se diversifican en el paso del tiempo. Volvamos al tema central. Según el video que está causando polémica en redes sociales y en YouTube nos da una fecha exacta de un cambio de polaridad magnética y que la polaridad al 100% ocurrirá tan solamente en ocho días. Pero, ¿qué es una inversión magnética geomagnética de polaridad? Una inversión magnética geomagnética de polaridad es un cambio en la orientación del campo magnético de la Tierra, tal que las posiciones del polo norte y sur magnético se intercambian. Estos eventos, los cuales duran de cientos a miles de años a menudo implican un descenso prolongado de la fuerza del campo magnético seguida por una recuperación rápida después de que era nueva orientación se haya establecido. Ojo, este proceso no ocurre de un día para otro, ni ocurre de forma periódica ni estable. Los geofísicos calculan que el fenómeno ha tenido lugar cada 200.000 años de media desde el nacimiento de la Tierra, aunque la última vez ocurrió un fenómeno conocido como la inversión magnética de Brunes Mayuyama. Ocurrió hace casi 800.000 años, así que hemos sobrepasado de largo este margen. Aunque es difícil de asegurar, algunas señales parecen indicar que estaría a punto de ocurrir de nuevo. En la actualidad, el campo magnético en general ha venido a ser más débil, en una tasa que de continuar ocasione que el campo se desplome temporalmente hacia el año 3000 o 4000. La anomalía del Atlántico Sur se cree que es producto de ello. El fuerte deterioro corresponde a un descenso de un 10 a un 15% sobre los últimos 150 años y se ha acelerado en los últimos años. Sin embargo, la intensidad geomagnética ha disminuido casi de manera continua en un máximo de 35% por encima del valor más reciente logrado. La tasa de disminución y la fuerza actual está dentro de lo normal de variación, como lo demuestran los registros de los campos magnéticos en el pasado detectados en las rocas. Nadie sabe si el decaimiento del campo continuará en el futuro, dado que ninguna inversión magnética ha sido observada por el hombre moderno y el mecanismo de la generación de éste no está del todo comprendido. Es difícil decir cuáles son las características del campo magnético que conducirán a dicha inversión. Algunos autores especulan que una gran disminución del campo magnético durante un periodo de inversión expondrá la superficie de la Tierra a un sustancial y potencial incremento de la radiación cósmica. Pero el Homo erectus y sus ancestros ciertamente han sobrevivido a inversiones previas. No hay evidencia de que una inversión en el campo magnético haya causado cualquier extinción biológica. Una posible explicación es que el viento solar puede inducir un campo magnético suficiente en la ionosfera de la Tierra para protegerla de las partículas altamente energéticas, aún en ausencia del campo magnético normal del planeta. El polo magnético de la Tierra se está desplazando de Canadá a Siberia con una tasa de 10 kilómetros por año al comienzo del siglo XX, llegando a 40 kilómetros por año en el año 2003. Se desconoce si este deslizamiento continuará acelerándose. Aunque la inspección de las inversiones ocurridas en el pasado no implica en extinciones biológicas, la sociedad actual con su dependencia de la electricidad y sus efectos electromagnéticos, por ejemplo la radio, la comunicación satelital, etc., puedan ser vulnerables a la interrupción tecnológica bajo las condiciones de una completa reversión de los campos magnéticos. En mi opinión personal es mucho más efectivo hablar con datos científicos sobre este tipo de hechos, más que creer que se dará un cambio de polaridad en 8 días. Saquemos nuestras propias conclusiones. Como ya es costumbre en vídeos de este tipo, dejo el acostumbrado bonus track de fines del mundo. Esta vez hace referencia a los anunciados desde el año 2000 hasta la fecha. Año 2000. Según Windows, todas las computadoras estallarían porque su calendario de Windows no contaba a los años posteriores a 1999, fenómeno conocido como el Y2K, por lo que sería un reinicio general a la humanidad. En mayo de ese mismo año el estadounidense Richard Nonne predijo un desprendimiento de hielo desde el polo sur y que cubriría el planeta con trillones de toneladas de esta materia. Después de 16 años el hielo solo parece estar derritiéndose. En el año 2002 los sacerdotes de una religión afrocaribeña y oruba radicados en Cuba predicen que una crisis dramática sucederá en todo el mundo, comenzando por golpes de estado, enfermedades e inundaciones. Año 2006. El 6 de junio de ese mismo año el mundo dejaría de existir por la coincidencia calendárica del 666, nacimiento del anticristo. Año 2007. El clérigo Thomas Chase que vivió en el siglo XV confirmó que el Armageddon ocurriría en agosto del 2007 usando numerología. Año 2008. Específicamente el 10 de septiembre Ronan Wayland advierte que millones de personas morirán ese año y que Estados Unidos dejarán de ser una potencia mundial y nación independiente. Año 2011. La predicción del fin del mundo en 2011 fue la creencia de los seguidores de Harold Camping, del que el arrebatamiento en la fe cristiana, la toma al paraíso de los elegidos de Dios, se llevaría a cabo el 21 de mayo del 2011, tras lo cual comenzaría la gran tribulación, un periodo de gran sufrimiento para la gente del mundo y que tras esto llegaría el fin del mundo el 21 de octubre del año 2011. 21 de diciembre del 2012. La fecha más famosa en la que se pronosticó el fin del mundo debido a que era el final del calendario maya en cuenta largo. Año 2013. Ragnarok o el día del juicio en 2013. Supuestamente el mundo afrontará este año el Ragnarok, como se denomina en la mitología nórdica la batalla final entre dioses y monstruos durante la que desaparecerá el mundo. Si alguien lograra vincular claramente la mitología escandinava con el calendario moderno, sería un gran éxito. Para mí, este fin del mundo no es peor que los que fueron fijados para otros años, opina un científico del observatorio de Pulkova, Sergei Smirnov. Año 2014. Algunos astrofísicos sostienen que el año 2014 el sistema solar estaría en contacto con una nube de polvo espacial que barrerá todo a su paso. No lo dicen los astrofísicos, sino quienes comentan lo que escriben los astrofísicos en sus fórmulas o expresan en breves comentarios. Tal vez en una entrevista figura una frase de esta índole, pero fue interpretada fuera de contexto. El sistema solar en realidad pasa a veces a través de estas zonas densas, pero no existe ninguna alarma para el año 2014. Además, estas nubes son tan grandes que la aproximación de algo desastroso lo habríamos empezado a sentir poco a poco y no en una fecha específica a Clar Esmirnov. 23 de septiembre del año 2015. Un cometa impactará la Tierra. 7 de octubre de 2015. El grupo cristiano y Babel Fellowship. El mundo será eliminado con juego. 29 de julio del 2016. Cambio de polaridad magnética. 29 de septiembre del 2016. El Papa Francisco anuncia el fin del mundo para este día, pero no indica en qué forma ocurrirá. Fechas futuras del fin del mundo. Año 2060. Isaac Newton propuso, basando sus cálculos en datos del libro bíblico de Daniel, que el apocalipsis podría ocurrir después del año 2060. Año 2085. El 11 de junio. Algunos científicos calcularon que el cometa Catalina tiene una posibilidad en 300.000 de chocar con la Tierra en el año 2085. Año 3786. Nostradamus sigue mostrando un invencible don. Después de que en el año 1999 no se produjo el fin del mundo, nuevas lecturas de él afirman de que se acabará en el año 3786 o en el año 3797. Año 5079. Baba Vanga predijo que el ser humano llegaría y atravesaría los límites del universo causando un colapso cósmico. Definitivamente, Internet da acceso a cualquier cantidad de personas para que anuncien el fin del mundo con fechas exactas. Muchos, pero muchos charlatanes la han anunciado y han fallado. Si tú conoces personalmente a algunos, sería interesante preguntarles qué fue lo que les falló. Amigos, una vez más hago un llamado a la cordura y a no dejarse engañar por personas que anuncian el fin del mundo, porque oyen voces en sus cabezas que les dicen qué tal o cuál día será el fin. Mañana, 30 de julio del año 2016, miraré el supuesto video apocalíptico y les preguntaré a los que lo subieron por qué no se acabó el mundo. Si el video te ha gustado, no olvides darle un like y compartirlo. Me sirve mucho para seguir creciendo con el canal. No olvides suscribirte para que puedas ver más trabajos como este. Añádete a mis redes sociales que dejaré como siempre en la descripción del video con links directos. Busca al usuario andrelouichannel para que puedas ver mis trabajos anteriores. Soy André Luy y te dejo mi más apocalíptico saludo. Buenas noches. ¡Buen Provecho! ¡Suscríbete al canal! ль